Música Música Yo nunca he tenido Quien te quise o quise Soy una florita Soy bajita Que a veces trae el aire Ay, cuanta madura Y de Para cuidarme Cuanto Yo era niño Vamos a agua Para omisar Me cuesta que tengo que Morarlo, morarlo Por un tecido 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 Y recortando el amor Música Música ¡Órale, ahí está, señoras y señores!